Juan Carlos, qué rico país somos, ¿no? Sí, sí. Qué rico país somos. Te voy a decir algo, Pedrito. Acabo de leer, no sé si por cuarta o quinta vez, ya perdí 100 años de soledad. Y por momentos me da la impresión que en nuestro país García Márquez encontraría unos personajes ideales para sus novelas con ese realismo mágico. Ideales, y más en este momento. Uy, yo lo veo día a día, lo veo día a día. Entonces, como dices tú, qué rico país que somos. Entonces, este es el momento en que yo escucho a mucha gente decir que yo vivo orgulloso de mi país. Bueno, demuéstralo, carajo, demuéstralo. Esto es Olóculo. Ya que tenemos al profe en imágenes, permítame, profesor, saludarlo. Desearle buenas noches, no para que se vaya a descansar, sino para iniciar esta conversación. Estamos sumamente agradecidos de que esté con nosotros. Y bueno, como ya lo dije, en este preámbulo hay muchísimas dudas. Yo como hincha del fútbol, como amante de este gran deporte, necesito que vuelva ya esta Liga 1 Movistar. Y me han llegado el WhatsApp y demás. Muchas dudas si este reinicio se va a dar pronto o no. Así que esas dudas tenemos. ¿Cómo está? Bien, buenas noches. Pues, a ver, lo más importante es que creo que todos, ustedes, yo y toda la gente que está involucrada en el fútbol, lo que queremos es que vuelva el fútbol. Los que amamos este deporte, lo que estamos en el sistema, queremos que vuelva el fútbol. Y todos tenemos que poner de nuestra parte. Yo, inclusive, estoy saliendo más que lo habitual. Ayer he salido muchos programas. Hoy también en otro, además de este. Porque quiero dar mi apreciación, quiero dar mi apoyo a toda la gente que está intentando que esto vuelva. A la gente de la Liga, a Víctor Villavicencio, que hace un trabajo árduo. Y a la gente del gobierno también, que lógicamente está preocupada porque es lógico por lo que sucedió fuera del estadio el día viernes. Pero tienen toda la voluntad de que esto se solucione. Y realmente, no sé si entre hoy o mañana, la gente de la federación se va a reunir con las autoridades del gobierno. Y yo tengo la absoluta confianza que esto va a reiniciarse lo más pronto posible, seguramente esta semana. Es la, insisto, la voluntad de todos, con las rectificaciones debidas en aspectos que nos malograron el reinicio de este torneo. Tuvieron, ahora que lo mencionaba ya, una conversación previa, un acercamiento previo con el gobierno, a pedido justamente de ellos. ¿Y cuáles han sido las precisiones, los detalles que ellos han apuntado con respecto a los problemas que se suscitaron? A ver, primero que nada, yo no quería hablar mucho de este tema porque se nos pidió reserva en el caso. Es difícil mantener reserva en este tipo de situaciones. Se dio la noticia, poco a poco se fue filtrando y tampoco es tan grave como parecía, o como aparece. Después salió el Gustavo Samartín, jefe del IPD, también ya declaró al respecto, entonces no hay ningún problema ya al declarar la gente del gobierno al respecto en ese tema. Puedo decir que el presidente Vizcarra, el señor presidente Vizcarra, tiene toda la voluntad de que esto salga adelante. Él no va a tomar la decisión. Hay gente dentro del fútbol y gente dentro del gobierno que son los operativos, los que están en todas las conversaciones. Pero el señor presidente tiene toda la voluntad de que esto vuelva con las rectificaciones, insisto, de heridas, que creo que ya se están tomando por ese lado. Inclusive, por lo que me comentó Víctor Villavicencio, ya se ha nombrado dentro del Ministerio del Interior un oficial de la policía encargado específicamente de esto y lo está viendo con el general Gamarra, que es el jefe de seguridad de la federación. Porque lo que falló o lo que quizás no se previó fue eso, el tema fuera del estadio. Y ninguno de nosotros, yo no lo pensé nunca, que iba a ir 150, no sé cuántas personas, 200, hacer un banderazo en un momento donde vivimos en un estado de emergencia. Hay que ser un poquito loquito para hacer eso, pero ya se están tomando las medidas y Dios quiera que con las conversaciones de la gente de la federación encargada de esto y con la gente, el gobierno, mañana o máximo el miércoles a más tardar. ¿Hoy día que estamos? ¿Ya dice que estamos hoy día? ¿Lunes o martes? Martes, martes. Hoy estamos martes. Mañana, miércoles, yo creo, entre hoy y mañana, lo habían dicho que se tenía que solucionar. Así que creo que me hace falta un descansito, dormir un par de días porque los dos días han sido bien, bien moridos. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pero ya con esas primeras palabras, mi preocupación se va mermando. Michael, buenas noches. Franco, ¿cómo estás? Diego, José, Pedrito, Juan Carlos, gracias por atendernos a esta hora después de un par de días bien intensos. Y permíteme la curiosidad, porque se ha comentado bastante, y nos hemos preguntado mucho, ¿cómo surge tan rápido esta conversación? Este acercamiento tan saludable y tan necesario, ¿cómo es que surge que se reúnen el domingo temprano por la mañana? ¿Había una preocupación del gobierno? ¿Había un acercamiento de la Federación Peruana de Fútbol? No sé si nos puedes comentar un poquito al respecto. A mí me llamó una gente cercana al presidente Vizcarra y me dijo que la solución sería que Ricardo y yo conversemos con el presidente Vizcarra y con el jefe del IPD. Acá se ha comentado mucho el tema de que ¿por qué no estuvo Agustín? Agustín no estuvo porque Agustín estaba de viaje en Iquitos por la enfermedad de un familiar. El mismo Agustín ha declarado eso. Ahora, insisto, la gente del gobierno lo que nos pidió es que estemos Ricardo y yo, y yo lo que sí pedí es que esté también Néstor Bonillo por si necesitábamos hablar de algunas cosas que eran relativas, cosas relacionadas, perdón, al protocolo. Porque Néstor, junto con Baccarini, Arián, han sido dentro del grupo de la Federación los que han estado mucho más cerca del protocolo en lo que es la parte científica. Entonces, lógicamente aceptaron. Y se dio de sábado a domingo. Fue una cosa muy rápida. O sea, a mí me preocupa mucho que cosas como estas, que, a ver, yo normalmente en temas políticos no me gusta intervenir en estos temas de relacionarme con la política y cosas por el estilo. Pero yo también soy consciente que vivimos un estado excepcional, un estado en el cual todos tenemos que componer de nuestra parte. Y si no nos gusta algo, tenemos que olvidarnos de eso. No me gusta, pero voy directamente y trato de ayudar en la solución de esto. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, a lo que voy es que en otros lados, seguramente en otros países, si el técnico y el director deportivo de la Federación intentaban ayudar en este tema, estarían todos felices. Pero acá me da la impresión de que alguien se ha molestado o que se molesta. No entiendo nada. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Entonces, eso es lo único que queremos nosotros. Es más, terminando la reunión, el mismo Ricardo me dice, por favor, Juan Carlos, llama a Agustín y explícale todo lo que hemos conversado. Y le dejé un mensaje a Agustín en su WhatsApp. Yo tengo entendido que él inclusive lo ha declarado porque era lo que correspondía y punto. Pero después se da una serie de cosas que ya no nos competen a nosotros. Lo único que queremos nosotros, lo único que quiere Ricardo y todo el cuerpo técnico, lo único que quiere el que les está hablando en este momento, el Ciego Blitas, es que haya fútbol. Porque si hay fútbol, vamos a estar todos mejor porque la gente va a estar en sus casas tranquilamente relajándose y viendo los partidos de sus equipos y porque Ricardo va a tener en actividad a los jugadores del medio porque si se da el tema de la eliminatoria y por ahí no pueden llegar jugadores del exterior, Ricardo tiene que ver jugadores de acá. Se suspende el fútbol, quedan más de mil personas dentro del fútbol, relacionadas al fútbol, sin trabajo, más todos los que trabajamos alrededor de eso, ustedes mismos que trabajan alrededor de eso, los periodistas, los familiares. El jugador de fútbol pasaría de ser un trabajador formal a un trabajador informal, sin seguro médico o el seguro médico privado como es ahora. entonces lo que queremos es empujar. Entonces no es momento para celos ni para egoísmos, sabe Dios qué cosas. Este es un momento en que lo que interesa es el fútbol y punto. ¿Te refieres, Juan Carlos, a que de repente alguien en la federación dijo o levantó la voz o tú has escuchado el comentario de algo así como jerárquicamente a mí me correspondí estar en esa reunión ¿por qué no me avisaron? ¿Algo de eso? Bueno, sí debe haber algo de eso porque hay situaciones que se han creado que enervan. Yo quiero ser muy enfático en esto. Agustín Lozano no tiene que ver absolutamente nada en este tema. Él está tranquilo en ese sentido. Él, insisto, viajó a Chiclayo y él está feliz de que nos hayamos reunido con el presidente de la república y con el jefe del IPD. Él está tranquilo en ese sentido. Pero hay otros que ven, pues, no sé qué cosas, sombras, o sea, de Dios qué cosas, ¿no? Y yo realmente no estoy acostumbrado a eso. Yo a lo que estoy acostumbrado es a trabajar en un medio limpio, en un medio donde no haya problemas y sobre todo en el momento como el actual. No se pueden molestar porque el técnico y el director deportivo y el preparador físico de la selección están intentando colaborar para que esto continúe. Entonces, no vivamos el mundo al revés. Nos hace daño a todos. Tal cual. Lo mencionábamos en unos programas atrás que en un contexto como este está de más velar por lo individual y más bien lo óptimo es procurar enfocarnos en lo colectivo, ¿no? En lo que le hace, en lo que beneficia a muchísima gente y creo que el fútbol, como lo ha dicho el profe, es eso. Buenas noches, José. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Juan Carlos, buenas noches, qué gusto tenerte aquí nuevamente. A mí me gustaría saber cuáles fueron los argumentos que esgrimiste, que utilizaste en la reunión que tuviste, si es que los puedes compartir, para intentar convencer de que el fútbol debe regresar. Bueno, yo hablé muy corto y le di lógicamente la palabra de nuestra parte a Ricardo. Ricardo tiene un peso muy fuerte en este momento en lo que significa el fútbol en nuestro país. Básicamente, mi participación se centró en esto que les estoy comentando, todo lo que signifique el fútbol para el mismo gobierno en términos del entretenimiento para la gente. ¿Qué es lo que ve la gente en lo que más ve acá en el Perú? Es fútbol. ¿Qué es lo que está viendo la gente en este momento? ¿El fútbol de España o el fútbol de Alemania y ahora la Champions League? Entonces, si bien es cierto, no nos podemos comparar a ese nivel, pero la gente ve fútbol acá. Entonces, eso es lo que, en eso se centró mi participación y sobre todo en el hecho puntual de lo que dije, la cantidad de gente, la cantidad de personas vinculadas al fútbol que se quedan sin trabajo y la ayuda también que el fútbol le está dando para hacer estos despistajes del virus en una cantidad enorme de jugadores y sus familiares y cómo se aísla a la gente que está con el coronavirus. No nos asustemos de eso porque vemos que en Europa sucede lo mismo y lo que se hace es aislar, pero estamos contribuyendo con ese tipo de exámenes para fijar quiénes pueden participar en el partido o en los entrenamientos o en este deporte y quiénes no y quiénes se van a hacer su cuarentena de vida y en eso creemos nosotros que ayudamos al gobierno, que ayudamos al Ministerio de Salud. Entonces, en eso se centró mi participación y la verdad yo quiero decirles, yo recién conocía al presidente Vizcarra, él se nota un hombre futbolero, se notaba un hombre futbolero, pero lógicamente entendemos su preocupación porque los problemas del país son inmensos en este momento. Tú comprenderás que el presidente si se va a estar fijando en el fútbol estamos todos locos, no es así, pero sí me di cuenta que le interesó esta problemática y yo me quedé con la sensación de que él quiere que esto continúe, pero lógicamente también yo soy un tipo medianamente inteligente que me di cuenta que no depende de él tampoco, hay otras cosas, hay otras cosas que él tiene que ver que son mucho más importantes y el tema principal en este momento es la salud colectiva, la salud del Perú y nosotros tenemos que contribuir para eso dentro de lo que es nuestro ámbito de lo que es el fútbol y algo que si yo quiero recalcar una y otra vez es que está muy bien continúe el fútbol pero acá hay participantes que tienen que estar conscientes que ellos tienen que ser los más responsables que son los jugadores de fútbol los jugadores de fútbol son los que tienen que ser más responsables acá de acá a fin de año tienen que ser personajes con una coronita acá a santitos ir a su casa es difícil algunos fallan y fallan mucho y algunos fallan son pocos pero fallan seguido pues bien a esos hay que separarlos pues hay que separarlos y la misma agregación lo ha dicho la agregación no va a defender aquellos que incumplan todos estos protocolos entonces es la es la la única manera en que que podamos sacar esto adelante pedro hola a todos hola Juan Carlos ¿cómo estás? pedro Juan Carlos qué rico país somos ¿no? sí sí qué rico país somos te voy a decir algo Pedrito acabo de leer no sé si por cuarta o quinta vez ya perdí 100 años de soledad y por momentos me da la impresión que 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 nuestro país este García Márquez encontraría unos personajes ideales para sus novelas con ese realismo mágico ideales y más en este momento ¿ah? uy yo lo veo día a día lo veo día a día entonces este como dices tú qué rico país que somos entonces este es el momento en que yo yo escucho a mucha gente decir que este yo vivo orgulloso en el país bueno demuéstralo carajo demuéstralo pues hay que demostrar que vivimos orgullosos en el país hay que hacer algo para mostrar ese orgullo se han dado cuenta que hubo una encuesta hace poco se lo estoy diciendo a mis amigos en la cual qué qué es lo de el peruano de qué se siente de qué se siente más orgulloso como siempre en la cocina nosotros estábamos hasta hace poco el fútbol estaba ahí a la par que la cocina ahora estamos el 11% algo hemos hecho que esto ha bajado así y acá eso es lo que tenemos que volver a infundir influir en la gente perdón para que esto nuevamente vuelvan a confiar en lo que nosotros hacemos yo sé que la situación es compleja Pedro es muy difícil pero algo tenemos que hacer tenemos que a ver no estar cada uno fijándose para lo suyo eso es lo peor que nos puede pasar Juan Carlos mira te hago una el que no ha leído el libro de repente se la va a perder pero en ese libro de García Márquez hay un personaje que es Melquiades ¿no es cierto? y Melquiades era un sabio era uno uno que miraba debajo del agua en términos figurados nos está faltando sabiduría también para poder dirigir las cosas para poder entender qué cosa es el Perú y qué gente habita en el Perú porque claro esto último se trabajó mucho con mucho punche directivos ustedes mismos muchos jugolistas técnicos y no periodismo también prensa también y como que no la vimos venir ¿no? y yo el otro día lo decía me siento hasta inclusive no le corro a la autocrítica de no verla venir o sea que algún desmán iba a haber algún desorden iba a haber como que uno a veces no se cree que sea posible pero es posible puede pasar que el día del partido un grupo de gente desadaptada se junte a celebrar y a caminar y a marchar o sea no la vimos venir nos falta nos falta gente inclusive sabia que pueda eventualmente prever eso que es a veces muy complicado prever ¿no te parece que que nos falta esa esa sabiduría extrema ¿no? porque a veces en el Perú pasan cada cosa cada cosa perdón es un problema país no solamente problema fútbol ya que estás tocando ese tema es un yo he estado comentando recordaba hace unos años leer un artículo yo no recuerdo si fue un psicólogo de un psicólogo o de un sociólogo donde ya él decía lo que se venía en términos de nuestra sociedad porque nuestra juventud nuestra adolescencia nuestra juventud estaba creciendo con anomia y la anomia no es más que crecer sin normas y eso es lo que estamos viviendo ahora en todos los niveles el gobierno el presidente dice por favor no salgan a la calle no se agrupen salen a la calle y se agrupan por favor en el transporte público no haya personas paradas hay personas paradas salgan con mascarilla y vayan cambiando constantemente lógico ahí también el gobierno tiene que ayudar y regalar mascarillas eso es otra cosa pero no lo hacemos entonces en el fútbol no vayan al estadio se les dice a los hinchas y van al estadio a alentar y hacer banderazos en un momento en que vivimos un estado de emergencia esa anomia es lo que nos está en este momento haciendo daño en este país pero este es un problema de educación ¿quienes son los encargados de manejar esto de regalar esto? lógicamente son los gobiernos ahora nosotros tenemos a ver mira ¿cuántos somos en este momento a través de somos 1, 2, 3, 4, 5 y el que habla 6 somos personas que llegamos a la gente tenemos la responsabilidad de transmitir estas cosas y si nos escuchan y aprenden y captan bien si no quieren mala suerte pero que una persona nos escuche y capte eso ya es algo que nosotros estamos haciendo bien a eso por eso es que a ver yo por ejemplo estos ayer he hablado mucho y porque creí conveniente meter mi cuchara porque creo que tenemos que aportar nos guste o no hay algunos que de repente no les gusta lo que digo y me parece bien y ahora he hablado en la mañana en la tarde y con ustedes yo ahora con eso a descansar porque estoy llegando con las gustas parece mentira pero no tengo ya tanta adrenalina como antes pero esto es muy importante que nosotros los líderes de opinión ustedes como periodistas yo como un cargo representativo dentro de la federación podamos aportar al país en estos términos en dar mensajes que lleguen a sobre todo a los jóvenes sobre todo a los jóvenes el fútbol llega a todo tipo a todos los estamentos de nuestra sociedad eso es algo que por eso es que el fútbol se convirtió en un fenómeno social tan grande como lo es ahora yo siempre digo eso que el fútbol tenemos la suerte de poder trabajar en esto y poder expresarnos los jugadores se expresan con arte dentro del campo nosotros ya no lo podemos hacer dentro del campo ustedes a través de su trabajo yo de mi trabajo si podemos expresarnos y este yo creo que es el momento en que todos debemos aportar para eso y y eso es lo que está pasando Pedrito es un es un problema país y y y por momentos como le dije hace poco un amigo duele mi país me duele que 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 estemos en esa situación ahora hay una sola cosa que nos nos va a ayudar creo es es la verdad la no hay vuelta que darle si nosotros ocultamos y y nos vamos por por a medias tintas eso no nos va a ser bien tenemos que que decir la verdad aunque nos duela la verdad y y y eso nos va a ayudar y en el fútbol también lo que más nos va a ayudar a nosotros es decir cómo este podemos sacar adelante el fútbol y contribuir con la sociedad a través del fútbol eso eso para mí es una cosa que 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 es muy importante en este momento que nos va a ayudar a la sociedad que